Tutorial sobre la base de datos Springer Protocols. Introducción. Los protocolos son conjuntos de instrucciones para ejecutar paso a paso una técnica de laboratorio con la idea de permitir su reproducibilidad. Son, por tanto, cruciales para los investigadores de laboratorio. Además, un protocolo es algo distinto de un artículo de revista, ya que, por ejemplo, incluye lo que se conoce como Experimental Workflow, o sea, todo el trabajo de flujo del experimento, y, por tanto, incluye información sobre los materiales, métodos, notas y referencias en las que se han basado para llevar a cabo el experimento. Contenido. ¿Qué es Springer Protocols? Es una base de datos que incluye más de 50.000 protocolos reproducibles en biomedicina y ciencias de la vida. Actualmente, además, se encuentra bajo una nueva plataforma que se conoce como Springer Nature Experiments y que incluye, además, los Nature Protocols y los Nature Methods. En cuanto a la cobertura cronológica, esta base de datos comienza en el año 1981. cubre las colecciones de libros o book series de Springer que se conocen con el nombre de Methods Inc. y que son unas seis en total. Estas colecciones abarcan unas 15 áreas. Por ejemplo, para el área de la ecología, pues, existen unos 773 protocolos. Esta base de datos incluye, además, también 64 vídeos y se actualiza al año con unos nuevos 3.000 protocolos. Acceso y consulta a la base de datos. Como ya hemos comentado, podemos acceder a Springer Protocols desde este otro portal que se conoce con el nombre de Springer Experiments aunque en nuestro tutorial vamos a acceder desde la página principal de Springer Link. Ahí veremos cómo seleccionamos los protocolos y accedemos a más de 55.000. Veremos que estos protocolos se pueden consultar por disciplinas, por subdisciplinas y por la lengua, que en este caso están todos en inglés. A continuación, vamos a iniciar la parte demo de este tutorial y vamos a ver ejemplos de búsqueda y detalles de cuando accedemos a un protocolo concreto. O sea, toda la información que podremos encontrar en el texto completo de nuestro registro. Comenzamos a partir de este momento la demo. Vamos ahora a ver cómo realizar una búsqueda en la base de datos de Springer Protocols. Para ello vamos a partir de la página principal de Springer Links. Si nos vamos hacia abajo, aquí tenemos todos los recursos que incluye y damos a Protocols. Seleccionamos Protocolos y aquí vemos que hay unos 55.826. Como podemos ver, ya tenemos seleccionado el tipo de contenido. Vemos aquí las disciplinas, o sea, protocolos por disciplina, por subdisciplina y la lengua, que como vemos solo están en español. Vale, ahora vamos a hacer una búsqueda. Podríamos realizar la búsqueda en esta cajetilla simple o aquí tenemos las opciones de la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, únicamente lo que tenemos son distintos campos de búsqueda para buscar por frase exacta, por al menos una de las palabras, etc. Y podemos directamente ya, por ejemplo, mostrar un rango de años de publicación. Nosotros de dos maneras vamos a irnos hacia atrás y vamos a buscar en esta cajetilla. Aquí ya podríamos buscar, por ejemplo, también por frase exacta, entrecomillando. Vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda que sea Christ and Sirna con el operador booleano. Damos a buscar. Y aquí recuperamos 96 protocolos. Por ejemplo, podemos ver que hay seis de la química. Podríamos verlo. Podríamos quitar el filtro y volver a los 96 resultados. Podemos ordenar, bueno, aparecen por relevancia, pero puedo ordenarlo por los más recientes o los más antiguos. Y puedo también aquí ver por fecha de publicación y quedarme solamente con unos determinados años. Igualmente, vamos a hacer otra búsqueda. Damos aquí a New Search. Vale, vamos otra vez a seleccionar los protocolos, porque nos los ha quitado. Vale, y aquí podríamos buscar, por ejemplo, hacer una búsqueda, una estrategia de búsqueda más compleja, como por ejemplo, metagenomics. And, y ahora aquí abrimos paréntesis y ponemos bana or dsrna. Y hacemos una búsqueda un poquito más compleja. Le damos a buscar. Vale, y de los 55.000 protocolos recuperamos 11. Aquí los tenemos por disciplinas, grandes áreas y por subdisciplinas. Esto sería más o menos la forma de buscar y de ordenar los resultados. Y ahora vamos a ver, bueno, nosotros aquí tenemos el título del protocolo. Esto sería una representación abreviada de cada protocolo. Aquí lo podemos descargar el PDF o ver protocolo. También, bueno, si le damos a clic aquí en el título, pues veríamos todo el protocolo, ¿vale? Y todos los campos que incluye el texto completo. Que vamos a explicar un poco porque tiene bastantes opciones. Por ejemplo, podemos ver los autores y las afiliaciones y podemos incluso contactar con algunos autores enviando directamente desde aquí un e-mail. Si nos fijamos, aquí encontramos el libro o la fuente donde está incluido, en este caso, este protocolo. Tenemos el Astra, el resumen, las palabras clave. Y ya, pues aquí empezaría todo el texto del protocolo. Podemos descargarlo como libro en PDF o en EPUB. Aquí podemos ver cómo podríamos citar el protocolo y nos lo podemos exportar en distintos formatos a los gestores de referencias. Esto funciona bastante bien. Lo podemos, por ejemplo, exportar a RIS. Aquí tenemos el formato para el gestor de referencias en NOM. Y aquí tendríamos el formato, que sería un punto VIP para exportar a Mendeley. Aquí podemos ver que tenemos, además, algunas métricas, como por ejemplo, citas, menciones, lectores, descargas. Y en esta parte de aquí tenemos las distintas partes fundamentales del protocolo. Tenemos, por ejemplo, los materiales que se han utilizado, los métodos descritos. El campo notas es muy interesante porque las notas lo que incluyen son lo que se conoce como tips o recomendaciones, ¿vale? Para que, bueno, pues para que el experimento salga correcto. Y para finalizar, aquí tenemos la información del copyright y información sobre el protocolo. Bueno, pues esto es todo y esto ha sido la información y el tutorial sobre la base de datos Springer Protocols. Muchas gracias por vuestra atención.